Bienvenido. Este es un vídeo muy especial porque es un vídeo en el que estamos presentando a Marco Mena. Hola Marco. ¿Cómo estás? Bien. Que es nuestro compañero en Ecuador, nuestro compañero de libertad emocional. Él ha sido el que entró en contacto con nosotros para ofrecernos colaborar allí en sus proyectos y ahora está potenciando mucho, con un montón de actividades, todo este tema de la difusión de la libertad emocional. Y entonces le hemos propuesto que nos cuente cuál ha sido su experiencia vital. Y nada, aquí lo tenemos. Le agradecemos mucho que haya querido compartir todo esto con nosotros. Y nada, empiezo, Marco, haciéndote una pregunta. ¿Desde dónde vienes y cómo nos encontraste? Bueno, yo tuve algunos tipos de conflictos bastante fuertes. Y la situación que fue encontrar, buscar aquí en mi país, alguien que realmente me pueda ayudar en esas situaciones o esos conflictos que yo me encontraba en ese momento. Busqué y no encontraba esa como salida, esa ayuda que yo necesitaba en ese momento. Y bueno, fue coincidencia, yo creo que, bueno, no creo que hay coincidencias, ¿no? No creo que hay las casualidades, sino las causalidades. Entonces, comencé a buscar en internet y, pues, solo llegué hasta allá, hasta Libertad Emocional, en donde comencé a observar cómo se desarrollaban técnicas. Y estas técnicas observaba y veía que realmente eran muy buenas. Pero lo observaba nada más, hasta que en un momento determinado empecé también a darme cuenta que si las aplicaba dentro de mi vida, como que empezó a cambiar muchas cosas y, lógicamente, me di cuenta que por ahí era el camino. ¿Cuáles han sido tus vivencias personales? ¿Qué cambios has logrado con la liberación emocional, con la libertad emocional? Bueno, realmente bastante, porque yo creo que he sido con quien más he estado practicando lo de las técnicas. Y desde el punto de vista como yo me encontraba en un momento determinado a cómo fui haciendo un cambio y liberando tantas situaciones de las cuales estaba lleno, ¿sí? Entonces, me he dado cuenta de que, en verdad, las técnicas me fueron cambiando mi actitud, mi comportamiento, también la forma de cómo yo veía la vida. Y, lógicamente, también acompañándome cada vez más de gente que me iba ayudando y observando caminos distintos, como que a veces el camino que tú tienes de tu vida como que se oscurece mucho con tanto conflicto, con tanta situación. En un momento determinado, cuando comienzas a ver una pequeña luz, te das cuenta de que está por ahí el camino y cada vez ves mejor las cosas. Sí. Yo recuerdo que tú te pusiste en contacto conmigo porque querías llevar a cabo un proyecto de ayuda, ¿no? Sí, exactamente, ajá. Y me pedías, pues eso, unas herramientas para poder llevar esa ayuda más eficientemente, ¿no? Bueno, coméntanos un poco cómo ha sido ese desarrollo, desde ese momento en el que te pusiste en contacto con nosotros y todo lo que ha sido evolucionando, que a mí me deja alucinado. Cuéntanos. Sí, bueno, aquí en nuestro país sucedió un terremoto realmente bastante grave en lo que es la costa de nuestro país. Fueron bastantes ciudades afectadas en las cuales yo en un momento determinado trabajé con mucha gente en esas ciudades. Muchas de las personas con las cuales yo estuve fallecieron en este terremoto. Entonces, cuando sucedió esta cuestión, yo realmente trataba de ayudar a hacer algo con ellos, tal vez visitarles y llevar cosas. Pero me di cuenta que lo que yo estaba experimentando con libertad emocional a través de las técnicas emocionales podrían ayudar mucho y más concretamente a las personas. Porque en un momento determinado, cuando sufres tal situación, yo me imagino que te sientes terriblemente mal, asustado a cada momento, porque eran temblores a cada momento, cada día se sentía y la gente prácticamente estaba viviendo en las calles, en los parques, en tiendas de campaña. Ya tenían su casa, algunos ni siquiera podían ingresar allá a sus casas porque prácticamente estaban destruidas. Entonces, toda esta situación que se estaba dando allá, lamentablemente por situaciones de naturaleza, de lo que sucede en todas partes, ¿no? Entonces, yo decidí en un momento determinado, si esto me está ayudando a mí, entonces yo tengo que ser más concreto. Porque todo el mundo está llevando toallas, está llevando agua, está llevando alimentos, pero no estamos llevando algo que realmente nos pueda ayudar de una forma que necesitábamos en esas personas. Entonces, me di cuenta que esto de las técnicas nos podría ayudar mucho. Sí, no nos damos cuenta que en esas situaciones una de las cosas más importantes que necesitamos es la calma, ¿no? El poder salir de ese sufrimiento, el poder ver las cosas con mayor naturalidad dentro de la tragedia, ¿no? Pero sí que esa parte es, yo creo, algo que falta, ¿no? Y que tú supiste ver. Eso es una cosa que a mí me llegó. Sí. Entonces, bueno, lo primero que hice es desarrollar un pequeño proyecto para llevarlo hasta allá, fuimos organizándonos con otras personas también y concretamos las situaciones, estuvimos un tiempo ayudando a las personas, pero realmente no teníamos todavía la experiencia necesaria para poder entregar. Entonces, sí fue una sensación de que, ¿qué más puedo hacer? Pero en base ya de una experiencia ya de vida, una experiencia poniéndola desde mi persona. Entonces, lo que pudimos hacer fue ayudarles más anímicamente que ayudando realmente con las técnicas. Lo pudimos poner, en realidad, haciéndolo, realizando con las personas estas técnicas, pero no como realmente lo hubiéramos querido hacer porque realmente era una primera experiencia y creo que más era lo que nos motivaba el ayudar que realmente saberlo mejor y desarrollarlo adecuadamente. Bueno, pues desde ahí has evolucionado un montón y ahora tienes otro montón de proyectos, ya tienes proyectos en la ciudad de Quito, tienes proyectos para transportistas, cuéntanos un poco. Bueno, creo que, como decía y repito nuevamente, desde un punto de vista ya personal de lo que yo he vivido, lo que yo he pasado y el cambio que se va dando en la vida, y lo digo, esto que yo estoy viviendo y la sensación de comenzar a encontrar algo que se llama la felicidad, no solamente lo puedo tener yo, ¿por qué no tenerlo otras personas? Entonces, creo que nuestro mundo muchas veces está muy convulsionado con muchas situaciones que pasan cada día, cada instante, y las personas buscan cómo salir de esas situaciones que están viviendo. Entonces, si uno tiene un camino, ¿por qué no compartir ese camino con las demás personas? Entonces, a nivel de nuestro país, de nuestra sociedad, vemos diferentes grupos. En el caso que nosotros hemos visto los educadores, hemos visto los transportistas en empresas, en muchas partes, donde realmente podríamos ayudar mucho a esas personas, pero, lógicamente, como decía, desde ya una experiencia como más madura de lo que nosotros al principio comenzamos a hacer con esa gran motivación, a lo que ahora ha pasado ya estamos con una forma ya más concreta y, sobre todo, hemos recorrido un poquito más, hemos hecho mejores cambios desde una parte personal. Yo siento que ya es la hora, es el momento, y siento mejor, lógicamente, esa experiencia de mi vida, poder contagiar a las demás personas a través de lo que son las técnicas, que es la herramienta con la cual se necesita, yo pienso que, en muchas partes, es trabajarlas, trabajarlas a las personas y ayudarlas. Sí, en todo el mundo. Bueno, ¿qué obstáculos te has encontrado así más complicados para avanzar en este proyecto? Porque yo, a mí también me deja sorprendido que llegas a todas partes, llegas incluso a las instituciones, ¿no? Y es complicado porque estás trabajando con unas técnicas que no tienen ese respaldo oficial que casi te exigen, ¿no?, cuando trabajas con instituciones. Bueno, creo que cuando uno está convencido de lo que le está pasando y ese convencimiento lo ven las demás personas. Entonces, cuando tú hablas, yo creo que con hechos, más que con las palabras, hay un convencimiento a las otras personas y, lógicamente, otras personas se sienten seguras de que hay algo ahí que puede suceder, ¿no?, que puede ayudarle a mi empresa, a las personas que manejan transportes, a las personas que están atendiendo a una persona, especialmente a los educadores, donde hemos visto nosotros que realmente hay bastantes problemas en la parte emocional con los alumnos, con los niños, con las niñas. Entonces, al menos en nuestro país, en este tiempo se ha dado una situación bastante fuerte en la parte emocional de bullying, de acoso, de abuso sexual en las escuelas y comenzó esto a alarmar mucho a la ciudadanía, a la gente. Entonces, nosotros viendo la herramienta que teníamos de las técnicas emocionales, hemos visto que podemos ayudar en ese campo y, sobre todo, la idea ha sido que las personas vayan convenciéndose de que la respuesta a muchas cosas está dentro de nosotros. Buscamos, a veces, de muchas partes, pero la respuesta y el cambio está en cada uno de nosotros, en proponernos, observarnos, tener la mayor conciencia y, sobre todo, que puedes tener herramientas tan fáciles y tan prácticas que puedes hacer en cinco o en cuatro minutos, ayudarte a ti mismo y ayudar también a los alumnos y, lógicamente, buscar esa paz y tranquilidad que los docentes siempre buscan en las aulas de clase. Sí, sí, sí. Cuéntanos qué actividades tienes ahora, porque has estado trabajando con profesores y alumnos, has estado trabajando con Casa Somos, creo que es el nombre, has estado intentando llevar todo esto a transportistas, pero yo ya me tienes un poco perdido por toda la actividad que tienes. Entonces, mejor nos resumen tú, nos cuentas qué estás haciendo ahora. Estamos haciendo un gran piloto con Casa Somos, que es una entidad del municipio. Lo hemos realizado en el sector de la mitad del mundo. Estás en Quito, ¿no? Sí, en la ciudad de Quito. Nosotros lo que hemos hecho es una pequeña actividad con un grupo de niños, en las cuales fuimos y hemos propuesto tareas dirigidas con técnicas emocionales. Entonces, nos ha ido, yo creo que, de maravilla, porque empezamos a trabajar con los niños. Los niños venían, hacían sus deberes en más o menos dos horas. Sí. Cuando nosotros empezamos a trabajar ya con pequeñas técnicas con los niños, los niños se daban cuenta de que poco a poco ellos tenían más rapidez para hacer sus deberes, porque lógicamente al principio, como hacíamos las actividades de técnicas, ellos soltaban tantas situaciones que muchas veces les impedía en concentrarse, les impedía en entender lo que les mandaban los profesores. Entonces, ese pequeño trabajo que hicimos, el plan piloto, nos ha resultado muy bien, ya que los niños terminaron haciendo sus deberes en mucho menos tiempo. Hablábamos de dos horas, casi que terminaban un poquito más, que le pedían al profesor de más tiempo, y después terminaron haciéndolo en 40, en 30 minutos, lo que hacían en bastante tiempo. Eso, en esto, en casa somos ahora, con los educadores, con los docentes, hemos abierto prácticamente a todo el país, queremos llegar a la mayor cantidad de personas para que nosotros podamos desarrollar especialmente las técnicas con los docentes, porque nos damos cuenta de que muchas veces cuando ellos desarrollan su clase, tienen muchas situaciones alrededor de conflictos mismos que se presentan a nivel personal y también de los alumnos. Entonces, realmente, cuando se desarrolla una clase, nos hemos dado cuenta que eso es un caos, realmente, con tantos estados emocionales. Les hemos dado las herramientas a los docentes para, a través de las técnicas, ir ayudándose a sí mismos. Sabemos que cuando empiece la clase, ellos pueden estar tranquilos, en paz, y sobre todo esto, que se contagie a los alumnos y poder hacer que esa aula de clase, lógicamente, se desarrolle mucho mejor y los niños realmente no pierden el tiempo como tal vez lo estaban haciendo los profesores con tantas situaciones emocionales o conflictos que tenían. Entonces, ellos han dado cuenta que, en verdad, las técnicas les han ayudado, las técnicas les ayudan a los alumnos, y poco a poco creo que nos han ido mandando mensajes de que ha mejorado mi curso, ha mejorado mi aula, estamos mejor. Y les estamos ayudando con un seguimiento, que lo hacemos vía WhatsApp, no les dejamos solos, sino les estamos haciendo un seguimiento. Cada 15 días les damos más herramientas, más herramientas, y la idea ha sido esa, acompañarles y no dejarles ahí solamente con las técnicas, sino irnos acompañando. Maravilloso, maravilloso. De la misma forma, hemos estado ya tratando de concretar con lo que son transportistas. Bueno, vemos que en las ciudades, cada vez que va creciendo, también van creciendo los problemas. Entonces, los transportistas también se ven agobiados en muchas situaciones que hemos visto de estrés. Eso produce, en un momento, a corto plazo, situaciones que dentro de una misma ciudad, se dan de accidentes y de tantas situaciones, agresiones y más violencia todavía. Entonces, estamos ya concretando esto con los transportistas también, para apoyarles también a que primero se den cuenta de dónde proviene tantas situaciones emocionales de conflictos. Luego, creo que la idea es que tomen conciencia y la herramienta de las técnicas les va a permitir ayudarse a sí mismo, y sobre todo tener en un momento determinado, cuando están sufriendo esas situaciones, concretas, que se ayuden y que lógicamente disminuyamos de esa forma la violencia, disminuyamos de esa forma los accidentes que normalmente se dan en las vías. Impresionante trabajo, pero encima tienen más ideas, ¿no? ¿Qué más proyectos están dando vueltas ahí en tu cabeza? Bueno, yo creo que los proyectos son bastante ambiciosos, podría decir yo. Estamos tratando de que más gente se nos vaya uniendo. Sí, estamos tres personas en este momento, pero creemos que más gente se nos va uniendo a este propósito, porque la idea ha sido el poder ayudar a nuestra sociedad. A veces estamos preguntándonos cuándo vendrá la persona que pueda cambiar todo esto. Nos damos cuenta que cuando salimos tal vez a la calle, percibimos muchas situaciones a veces que nos cuesta creer. La violencia, nos cuesta creer muchas veces, cómo se trata entre las personas y mucho de esto. Entonces, cuando caemos en consecuencia de estas situaciones, les digo, o sea, yo tengo que ser partícipe de ese cambio. Sí, entonces, lo que nosotros estamos observando es que una de las grandes bases para dar esos cambios, primeramente, parte de mí, de mi persona, para poder hacer observar a las demás personas, que en verdad uno puede dar esos saltos y esos cambios que parecen a veces como mágicos o increíbles, pero se lo puede realizar. La idea sí en concreto es poder llevar todas estas situaciones ya a una base concreta que decimos nosotros, bueno, están los educadores, están los transportistas, están las empresas, y cada vez nos damos cuenta que más y más lugares de la sociedad se puede ir ayudándoles. Pero sobre todo creo que la primera base es la educación. Creo que todo parte desde la educación. Una de las ideas ha sido el que se pueda disponer en diferentes lugares de la ciudad, espacios donde se puedan ayudar a las personas en esta parte de la salud emocional. Sí, entonces queremos tratar de observar parques, lugares masivos de transporte, donde hay mucha gente, y poder ayudar a esas personas a esta parte de lo que es la salud emocional, poniendo sitios ahí que se puedan ayudar a las personas. Eso también lo estamos concretando, y creo que todas estas cosas que vamos haciendo nosotros nos llega a un objetivo. Y creo que el objetivo es que se pueda realizar con las personas en los sectores, en los barrios, ¿sí? Yo digo instituciones educativas en las cuales podamos formar ya directamente nosotros a los maestros, a los docentes, a los niños, y también, lógicamente, a los padres de familia. Creo que todo está enlazado en una institución educativa. ¿Que ese es el proyecto? Sí, yo creo que todo lo que hemos estado haciendo, todos los grupos que hemos nosotros estado trabajando, nos llevan hacia ese punto. O sea, creo que todo lo que vamos haciendo tiene un camino, y ese camino creo que concreta acá, en este lugar, y creo que desde ahí nace absolutamente todo lo que nosotros podamos hacer y completar. Un educador que tenga herramientas técnicas que le puedan ayudarse a liberar y trabajar en forma tranquila y en paz, y vivir eso dentro de su familia, creo que es el mejor mensaje que él pueda hacer. Educar en estas técnicas, educar en esta parte de cómo yo puedo hacer un cambio y cómo puedo ayudarte yo a cambiar a ti también. Creo que los niños son la parte indispensable, porque ellos son los que van creciendo con estas herramientas, y lógicamente, si queremos transformar una sociedad, yo pienso que debemos empezar por ellos. Sí. Sí, sí. Bueno, pues, el proyecto completo, al final englobas todo, lo llevas incluso al barrio para generar ahí grupos en que puedan enseñarse entre ellos mismos, apoyarse ellos mismos. Bueno, pues, a ver si este vídeo te puede servir para conseguir apoyo. Pide, ahora mismo. Tienes aquí a todas las personas que te puedan ver, qué necesitas para llevar a cabo ese proyecto ilusionante, cómo se pueden poner en contacto contigo para poder ayudarte. Necesitamos gente que nos pueda ayudar a hacer esos financiamientos de estos proyectos. Necesitamos personas que quieran compartir con nosotros este camino para poder fortalecer más esta unión, y sobre todo que a través de esto podamos nosotros ser un verdadero ejemplo para la sociedad y a través de esto que se vayan dando frutos. Genial. Maravilloso. Tienes un proyecto que me ilusiona. Ya sabéis que desde aquí, desde Libertad Emocional España, tenéis todo nuestro apoyo en lo que necesitéis. Y esperemos que este vídeo además sirva para que todo coja mucha más energía y florezca mucho antes. Así que nada, ha sido un placer tenerte con nosotros, Marco. Y muchísimas gracias por habernos propuesto estos proyectos y por darnos energía para seguirte. Porque tienes toda la que hay en el mundo y la transmites. De verdad que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco. Un fuerte abrazo y gracias por esta oportunidad. Pues nada, queda en vuestras manos si os ha parecido ilusionante este proyecto como nos parece a nosotros el poder compartir esta idea y el poder colaborar si queréis también porque todos seréis bienvenidos. Bueno, muchas gracias por escucharnos y vernos y nos vemos en otro vídeo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.